En el salmo 100, el versículo número 2, el versículo número 2, el salmo número 100, y consideramos el versículo número 2, el versículo número 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece que no la encontrarán, no comieron ni había comido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con renuncia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con renuncia. Señor, oremos. Padre Santo, Padre, bueno, gracias, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es bendita por siempre, hazla viva y eficaz en nuestra vida y en nuestros corazones, gloríficate a través de la misma. Tú conociendo la necesidad, Dios mío, en cada vida, en cada corazón, mira a los que nos ven a través de las redes. Mira, Señor, tú conoces las circunstancias que estén viviendo en esta hora, que esta palabra llegue con un bálsamo, Señor. Que tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de romper cadenas de libertad, de salvar, de sanar, para gloria y honra tuya. Que sea la gloria. Nosotros nos encargaremos de darte a ti toda gloria y toda honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén. Vamos a hablar en esta tarde, bajo el tema, Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. La manera como hacemos las cosas. La manera como compramos. Ya ahora se compra todo por Amazon. Anuncio no pagado por Amazon. Pueden enviarle una ofrenda a la iglesia por esa noche. como viajamos nuestro diario vivir cambia cada día la tecnología dicta lo que hacemos y como lo hacemos lo que usamos y como lo usamos lo que cargamos con nosotros cada día y ahora no se puede salir de la casa sin el teléfono alguien sale de la casa sin el teléfono y le da un ataque al diablo cuando no es el iPad el tablet la tablet porque lo que traigo puede hacer la diferencia en nuestras vidas en un momento inesperado y entendemos eso quiero traer eso al punto espiritual porque este mismo principio está aplicado en la palabra en la palabra de Dios una y otra vez el salmista aplica en el salmo 100 y lo aplica con lo que traemos a Dios lo que traemos al templo hay cosas que traemos al templo las cosas han cambiado tanto ahora se trae juguetes sandwichitos también teléfono y de vez en cuando una Biblia y de vez en cuando una Biblia antes lo que tomamos por tanto en la Biblia ahora no ahora la Biblia está en el teléfono las cosas han cambiado pero hay cosas que no deben cambiar hay cosas que deben de estar en nuestra lista de prioridades cuando nos dirigimos hacia ellos y el salmista nos da una lista de chequeos nos da una lista de chequeos porque en esa lista de chequeos puede estar la diferencia sobre nuestra bendición puede estar la diferencia sobre nuestras vidas puede estar la diferencia sobre nuestra alma y vamos a ver vamos a ver en esta tarde que dice la palabra de Dios que dice Dios a través del salmista que es gloriedad que debe ser importante cuando traemos a Dios cuando venimos al templo cuando nos dirigimos hacia Dios y número uno el salmista nos enseña que traigamos el espíritu correcto trae el espíritu correcto una actitud correcta y entonces él comienza hablando y dice trae un espíritu de adoración dice el verso uno traerte cántico alegre me gusta así como dice en inglés en el original hebreo make a joyful shout a un cántico alegre es así claro no sé si lo dice tu biblia make a joyful shout en la traducción original eso hace referencia hacer una confesión es hacer una confesión en público de los atributos de Dios o sea que cuando usted está entrando por esas puertas con un cántico alegre en el hebreo decía que usted está haciendo una confesión en público de los atributos de quien es Dios esto es un asunto nuevo es un principio que está a través de toda la biblia inclusive Jesús lo enseñó y a veces nosotros lo repetimos como si fuéramos papagayos entonces y no sabemos lo que estamos diciendo pero Jesús le enseñó este principio a los discípulos por eso cuando le enseñó a él le dijo cuando oréis oréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre usted sabe lo que está haciendo porque está públicamente diciendo los atributos de Dios primeramente está diciendo que eres tu padre y segundo está diciendo santifico tu nombre glorifico tu nombre le doy gloria a tu nombre reconozco quien es Dios que eres real que eres verdadero que mereces gloria que mereces honra te santifico te glorifico por eso es que la adoración genuina comienza en privado o sea donde nadie te ve tú vas solita con Dios ahí comienza pero ¿sabes qué? pero se hace visible en público ¿te ves? porque entonces lo que estás haciendo en privado el público el público no va a ver se hace real el público te voy a decir porque el salmista está diciendo canta cuando viene al templo canta o sea estamos aquí el público dando la adoración el privado dando la adoración reconociendo quien es Dios pero el público yo voy a cantar aunque no tenga cantar a veces mi grabación me coge la guitarra una cena yo entro por su puerta alegre glorificando reconociendo que eres mi Dios canta y declara quien es Dios número dos trae un espíritu de servicio dice el versículo dos verse two dice servid a Jehová con alegría con gladness y Jesús también dice no son cosas nuevas son principios del antiguo pero son principios también son principios bíblicos y Jesús me enseñó por eso Jesús dijo yo no vine para que me sirva yo vine a servir y luego hablando a los discípulos le dejas saber el mismo concepto un espíritu de servicio está atento para servir a otros con eso Jesús le dijo a sus discípulos el más grande entre vosotros será vuestro servidor capítulo 20 le sirvo a Dios con gusto con alegría con desigio con contentos con happy con esa pesadencia como que están obligados con esa cara que le cuesta estar como con esa cara que le cuesta estar aquí a mí no me cuesta estar aquí yo necesito estar mi alma necesito estar aquí mi espíritu necesito estar aquí pero yo necesito estar aquí pero yo no duro en casa no duro en casa también pero la duro en el templo yo necesito estar aquí yo entro por su puerta con alabanza con alegría no porque tengo que no porque mi alma tiene que Dios y no se puede llegar aquí estos dos principios los primeros versos nos enseña que cuando Dios está en tu vida tú no vas a poder esconderlo no vas a poder esconderlo no vas a poder mantener el secreto y es que tú no puedes mantener un Dios tan grande en tu corazón sin que de vez en cuando se se salga una lágrima tú no puedes tener un Dios tan grande en tu corazón sin que de vez en cuando tengas que levantar las manos no porque yo creía que levanten las manos y digan gloria a Dios es que hay algo dentro de ti que te dejan a través que te dejan en ese gloria a Dios y eso es que cuando te veas cuando no te estén viendo no puedes creer un Dios tan grande en tu corazón cuando te veas cuando por tus pensos vocales por tu boca que te dejan un aleluya que cuando estés guiando de momento te dejan un gloria a Dios que cuando de vez en cuando y que nadie te diga nada te dejan Dios Dios es bueno Dios es bueno cuando traigo el espíritu correcto la actitud correcta cada culto es una nueva experiencia es una nueva experiencia no es una rutina no es monótono no es algo por casa porque tú eres culto porque es no la servicio o no es una nueva experiencia yo vuelvo a este lugar porque yo vuelvo a tener algo yo vuelvo a tener una adoración vengo a tener una alabanza vengo a decirle gracias que lloro por esta febrada tan terrible que tú gracias que lloro por esta febrada tan buena que tuve gracias Señor hoy me di un día más de vida gracias Señor porque no manejo tantas cosas donde soy sobreviviente el espíritu correcto crea un ambiente diferente no en el lugar no en el lugar sino en mi vida en mi corazón en mi relación con Dios número tres trae sumisión y sensibilidad trae sumisión entre insumisión y sensibilidad y sensibilidad sometimiento a la voz a la persona del espíritu el salmista nos dice reconoce que Jehová es Dios eso es su misión es su sometimiento yo estoy reconociendo que Dios es Dios es Jehová reconoce reconoce que dice Dios en el hebreo original en inglés en inglés significa haz una distinción no que la distinción no que la de Dios es Dios habla de hacer una distinción haz una distinción de quien es Dios en el hebreo y es que tenemos que hacer la distinción de la razón por la cual existimos de la razón por la cual estamos hoy aquí tenemos que hacer esa distinción es importante que hagamos esa distinción en nuestra vida ok si Dios es el Dios de la Biblia si Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra si Dios es tu alma y tu alma definitivamente tiene que haber una distinción tiene que haber algo que que se clarifique que especificen que esto es real en mi vida y eso se tiene que ver se tiene que distinguir y se tiene que experimentar la pregunta es ¿cómo lo sé que ese Dios es todo eso en mi vida? ¿cómo lo sé que Dios es mi Dios? porque todo el mundo dice que que eres Dios pero no todo el mundo dice que es Dios como Dios y la respuesta es sencilla lo que domina tu tiempo lo que domina tu atención lo que domina tu corazón lo que domina tu alabanza esto es tu Dios eso es tu Dios lo que domina tu tiempo todo lo que domina es la televisión es la televisión es la televisión 24 horas cross me crean eso es tu Dios es tu teléfono es tu teléfono si lo que domina tu tiempo es el celular 24 horas es el teléfono es el teléfono buen día good morning facebook buenos días facebook good afternoon facebook buenas tardes facebook good afternoon facebook good night facebook good night facebook y cuando acuento ves a las 12 de la noche o en la mañana lo que domina lo que domina mi atención lo que domina completamente mi tiempo lo que domina mi corazón es mi corazón y porque hay cosas que domina nuestro corazón y no estoy hablando que importan que no estoy hablando y yo creo que todo es importan lo que queremos tenemos en nuestro corazón lo que domina completamente todos mis sentidos todos mis sentidos todos mis emociones todos mis emociones lo que domina mi alabanza lo que yo adoro lo que yo adoro lo que yo adoro lo que yo adoro yo te adoro mi hijo oh I praise you my son I love you yo te amo es desolos pero no te adoro it should leave you no me I love you I love you I love you I love you answer that question God is our God en el momento que nosotros entendamos declaremos que Dios es nuestro Dios que ese Dios todopoderoso tiene todo control sobre mi vida sobre las cosas buenas sobre las cosas mal sobre lo que yo poseo sobre mi salud sobre todo lo que yo pueda alcanzar que eres superior a cualquier otra cosa y above que le supera a cualquier otra persona en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando esto sucede, no vamos a tener ningún problema sirviéndole como Dios se merece que le sirvamos. No vamos a tener ningún problema sirviéndole como Dios se merece que le sirvamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre, siempre, siempre se merece lo mejor de Dios. No vamos a poder, Dios se merece lo mejor que Dios. No vamos a tener ningún problema. Entonces me someto a mis propósitos divinos que no hay propósitos de mi vida. Fíjese Dios, Dios no nos redimió solo para salvarnos. Él no nos redimió solo para que nos sintamos bien de vez en cuando. no solamente fue para él. Y que bueno, se siente un chorito. Es muy bonito, pero no solamente fue para él. Hay que bueno sentir la paz de Dios. Sí, claro. pero fuimos salvos con propósito diferente. Por eso lo que traigo hace diferencia. Hace una diferencia. Hace una diferencia. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Trae el sacrificio correcto. Cuando los sacerdotes y los judíos traían sus sacrificios al templo tenían que estar seguros de traer el sacrificio correcto. No podían traer un cordero que le faltara una papa o que le faltara el rabo o que le faltara una oreja o una nariz o un ojo o un ojo tenía que ser un cordero perfecto porque si no no era afecto del alma de Dios. El sacrificio incorrecto podría costar en la vida porque está pegando el sacrificio correcto. Al templo no se llevaba cualquier cosa. Se llevaba algo. Perfetto. Ah, Dios se le llevaba lo mismo. Entiende? Quello es cuando se habla la historia de la ley de Caín. Caín buscó los primeros que encontró. Vamos a sacar este, vamos a darle a Dios y cualquier cosa para que se entretenga. A ver, le dio lo mejor. Y dice la palabra que el sacrificio de alguien de haber fue recibido delante de Dios. Pero el sacrificio de Caín fue rechazado. Por eso lo que yo le traigo a Dios es la base que yo le traigo el poquito tiempo que le pueda dar. El poquito tiempo que vengo al templo. Dos horas que se le da quizás el domingo. Una hora el viernes. Una hora el martes. Y es todas las horas que te da el Señor. Dios te merece lo mejor. Él te merece mal. Es el ha sido demasiado de bueno. Él te merece lo mejor. Dios te merece lo mejor. lo mejor. Dios te merece Dios te merece Dios te merece lo mejor. Gracias a Dios que llamar que entrar un cordero. Into God no 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 have to bring a land. Put the line all into the corner. We're going out of hands here. Porque ve que nosotros pecados todos los días. We said everything. Y él dijo nosotros que nosotros pecados todos los días. Y por cada pecado imagínese. No quedaría un cordero ni jaca por ningún lado por ahí. No no land con la cantidad de gente que hay en el mundo ahora. Y se dice pero ya Cristo se encargó ese detalle por nosotros. Ya Jesucristo en la Cruz del Calvario se encargó ese detalle. Ya usted no tiene que traer eso por acá. Pero todavía tenemos que llegamos al templo con un sacrificio y no estoy hablando de dinero con la gente porque la gente se cree porque la gente está el pastor pidiendo chavos y el pastor le doble de a cinco monedas y no lo diga. No, I'm not doing that. I'm not asking for a minute. Para mucha gente eso es bien doloroso. Pero yo no quiero nada de eso. Usted sabe que yo no pido. Y no that I don't ask for that. Estoy hablando de un corazón con triplio y ala. un corazón más grande. Por eso el salmista nos habla y nos dice que es un sacrificio de alabanza. Él dice entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza. Note algo importante. La casa de Dios es un lugar de alabanza. Es un lugar de adoración. es donde se viene la provincia y el nombre de nuestro padre y el día de que Dios hace el árbol y yo vengo con propósito. Cuando yo vengo a este lugar yo vengo con propósito. Cuando usted viene a este lugar usted viene con propósito. que se vea la cara que se vea la cara bonita que se vea la cara. que se vea la cara que se vea la cara que se vea la cara. Esa yo suele ser mi esposa con que ella va a ver el supo suficiente. Es lo que se vea la cara que si ella vea es suficiente. Esto no está aquí en lugar Dice la Biblia Porque mi casa será llamada Casa de oración Un lugar de oración O sea, de comunicación con Dios Yo estoy aquí ¿Me puedo comunicar con Dios? Sí, pero me voy a comunicar en casa también Sí, tienes mucha razón De comunicar con tu casa también Pero aquí se trae un sacrificio De adoración De alaban, de comunicación Te costó llegar a él Tuviste que coger el tren Tuviste que coger el agua Tuviste que buscar el barquero Así Cuando Jacob Hizo pacto con Dios Y experimentó a Dios En aquel lugar llamado Betel Y en aquel lugar Casa de Dios Y puerta del cielo Casa de Dios Y puerta del cielo Qué poderoso hermano Y en aquel que es importante Tiene que haber algo importante Cuando Dios requiere Que se venga a su casa Que se entre con alabanza Con la oración Con el espíritu correcto Con alabanza Porque tiene que haber algo La fuerza tiene que ser importante El lugar tiene que ser importante Si yo no estuviera aquí Si yo no estuviera aquí Si yo no estuviera aquí Si yo no lo ponía aquí You wouldn't be God would have put it in the Bible Si no fuera importante Pero eso aquel lugar A como lo separó Y lo separó Y lo separó Para casa A Dios Cuando venimos al templo Dios nos está dando Una invitación Para estar en su presente Si nos está dando Una invitación Entonces el carnista Nos dice Cómo responder A esa invitación Eso es lo que el carnista Está haciendo Dios te está dando Una invitación Y entonces el carnista Te está diciendo Cómo debe responder No, no, no I got comfort time No, no You have the comfort time El carnista nos dice Cómo tenemos que ver El carnista nos dice Cómo tenemos que ver Y le dice Entra por sus puertas Y le dice Entra por sus puertas Con alabanza Con alabanza Con alabanza Las puertas Con alabanza The gates Son almas de defensa Y los doors Are Fortified defenses O sea Cuando usted llega a su casa Usted cierra la puerta De la puerta ¿Viste? Oh Only You have to relax No 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 Pero la verdad Que usted Este es un plato ¿Usted cierra la puerta? ¿Usted la deja abierta Ahí para que esté el pueblo? No ¿No? No 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 Ahí Hay que cierre la puerta le ponen tres pestillos como a señor prenden la alarma ponen ring y tú eres que pasa por la frente de su puerta soy yo la mano porque las puertas son armas de defensa son armas de protección son para dejar el enemigo afuera el bandido afuera el pibio afuera el pecado los hizo en el Hijo de Dios el pecado los hace enemigos de Dios las puertas que en otro tiempo estaban cerradas para nosotros Jesús las abrió y no solamente nos invita a entrar por la puerta sino que nos invita a estar en el santuario a estar en su presencia donde podemos experimentar su amor donde podemos experimentar su misericordia donde podemos experimentar su gracia donde podemos experimentar su gloria que bonito es cuando estamos en el templo y la presencia de Dios se deja sentir cuando todos hablábamos juntos al Señor oigan que sentimos que los huevos del pueblo como que te arritan verdad que sí que sentimos algo bonito aquí adentro estoy realizando una experiencia que tiene que experimentar que tiene que experimentar y que tiene que experimentar y que tenemos que describir ahora vamos a describir cuando nos sentimos el presencia wow experimentamos su amor experimentamos su misericordia con razón el talmita nos dice que nos desforza atraer una ofrenda de acción de gracia del acceso de la presencia de Dios ¿por qué? porque Dios ayúdame Dios te merece lo mejor porque Dios te merece lo mejor de mí y el talmita no nos deja así porque Dios no nos deja así ¿sabes hermano? pero Dios siempre te dice ¿por qué? y el talmita te dice ¿por qué? y nos dice porque Dios es bueno porque Dios es bueno porque Dios ha sido bueno porque Dios ha sido bueno con mi porque Dios ha sido bueno con tus hijos Dios ha sido bueno con tus hijos Dios ha sido bueno con mis hijos ¿no más quieres? ¿por qué Dios ha sido? en tu hogar Dios ha sido bueno en tu hogar Dios ha sido bueno en mi hogar porque Dios ha sido bueno con los tuyos hay gente que no los reconoce pero Dios ha sido bueno con los de ellos Dios ha sido bueno con sus nietos Dios ha sido bueno con sus familiares, con sus padres, con sus hijos. Y el flamista dice, haz esa distinción en tu vida, reconoce que ha sido bueno en Calagua, le glorifica, le cita el lugar que usted merece, porque Dios te merece lo mejor de tu vida. No importa la situación que nos haya tocado vivir, Dios ha sido bueno. Por eso el flamista dice, constantemente, constantemente. ¿Sabes qué es algo constante hermano? Algo constante es algo que no se detiene. Y entonces va a botar una botita, y la botita está agitando, y la posta, y esta botita sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, es constante, y sigue, y que ya usted paga el agua no hay problema. Es constante, es constante. El flamista dice, constantemente, ha extendido su misericordia hacia nuestra vida. Constantemente, ha extendido su misericordia hacia nuestra vida. ¿Sabes? Ustedes saben lo que es misericordia, ¿verdad? Es no recibir lo que merecían. Si fueran a recibir lo que merecían. Si fueran a recibir lo que merecían, merecemos el infierno. Se lo digo sincera, si fueran a recibir lo que merecían. Por lo buena gente que son, no merecían lo correcto. Nos merecemos el infierno. Porque el pecador merece el infierno. Por eso Cristo vino, ¿pastor lo que está diciendo? ¿Y tú no mereces el infierno? Todos merecemos el infierno. Si no, Cristo no tenía que venir. Si no, Cristo no tiene que morir en la cruz. Si no, la santa no funcionaba. Pues esa sangre fue derramada. Porque no merecían lo infierno. Porque no quiere, vayamos al infierno. Porque no tenemos un infierno aquí. Y no pierdo por la eternidad. Es algo que es ser. Pero la palabra dice que su misericordia ha sido nueva cada mañana para con nosotros. Señor, estoy hablando de mí. Su misericordia ha sido nueva cada mañana para conmigo. Para con dos o tres aquí. Y el salmita dice, tengo que hacer esta distinción. Su misericordia ha sido buena para conmigo. Ha sido constante. No se han detenido. Me levanto por la mañana y tengo un techo. Me levanto por la mañana y tengo que comer. Me levanto por la mañana y puedo respirar. Me levanto por la mañana y puedo caminar. Me levanto por la mañana y tengo luz. Tengo agua. Tengo comida. Fútbol no me dice. Constantemente. No se han detenido. Porque no merezco. No. Porque son misericordia. Gracias por su misericordia. Soy nueva. Para mí cada mañana para con nosotros. Para con mis hijos. Para con mi hogar. Para con mi hogar. Para con mi hogar. Quiero terminar con esto. And I'm going to conclude. Finish with this. Con esta anécota de la vida real. With this analogy of the life of your life. Algo que ocurrió verdaderamente. Something that happened that is real. In 1935. In the city of New York. El mayor. El alcalde. El alcalde. Mayor. De la ciudad de Nueva York. Of the city of New York. Se llamaba. Was poor. Fiorello La Guardia. Fiorello La Guardia. Fiorello La Guardia. Fiorello La Guardia. La Guardia. Ustedes viajan todo el tiempo. Por el aeropuerto. Que está el nombre de la Guardia Air Force. Every time. To the air force. He happened. La Guardia. He was one of the first names. Of the city. Of the city. One of the good names. And in 1935. And in 1935. Fueron años bien difíciles. Those were years I was really tough. Those who know about that time. They know I wasn't one. But. Those who know about that time. Those were times of the Red Depression. Those were times of the Red Depression. Those were times of the Second War. Those were times of the Second War. The Second War. y en medio de la guardia era un hombre pequeño era un hombre era un hombre era un hombre pero era un hombre bien entendido bien cómico he was comedic funny con un character oh se montaba en los trots de los bomberos he would get on the guardia de los bomberos with fire trucks en los cuadros de la policia en los cuadros de la policia en los policia policia y era un hombre que se distinguía cuando llevaba a los niños que estaban en los orfanatorios los llevaba a los de Perón he would take the amounts of papers no he didn't pay he used to take into a baseball okay so the baseball and he would pay all the tickets to the commons y every day or the archers cuando hubo una huelga the newspaper it was a strike a newspaper strike no there was a strike en el DC y este por medio de la radio le leía los cómics a los niños los domingos he would read a comic book to the children era bien querido eso en una noche fría de 1935 en el decidió él ir a la corte de night court la corte de noche un corte donde llevan a la gente en la 161 hay una en otros lugares hay una pero buscó una de las áreas más pobres que había en ese tiempo y uno de los pobres of priests at that time todavía todavía eso existe de la night court si comenta un crimen y lo llevan lo encuentran hasta allí y el crimen cuando hay cut them to the next night court to your coach no hay una voz entonces había un juez que estaba esa noche de frente y este dijo voy a hacer el trabajo como usted esta noche voy a sentarme con usted en la silla y se sentó en la silla con el juez y se sentó en la silla y el primer caso que le traen en la first case que le traen es una anciana es una lady y le traen esta anciana que la están acusando de robar un paquete de pan a love of breath y entonces ella comienza a decirle a la guardia que su hija estaba bien enfermo muriéndose dying y el esposo la había abandonado con los hijos y el esposo estaba en la gran depresión abierta hacerle comida abierta hacerle todo estaba la segunda guerra de un día lo ocurriendo en ese día fueron años terribles yo no los viví pero sí la historia es donde he escuchado los testimonios de gente experimentaron esto y este la mujer le dice a la guardia mis nietos están muriéndose de hambre están hambrientos no podía hacer nada traté de conseguir comida nadie tenía nada que darle no los podía ver morir el dueño de la tienda le dice yo no voy a quitar los cálculos esta área es una área bien mala y hay que dar un ejemplo porque si no todos los criminales hacen lo mismo hay que hacer un ejemplo tiene que le dar una sentencia y la guardia mira a esta mujer tiene su mirada hacia la mujer y le dice tengo que sentenciarte tengo que lastigarte tengo que punisharte la ley es la ley la ley la ley es la ley la ley y la ley te voy a dar diez dólares de multa te voy a dar diez dólares de multa porque la ley se meciera se meciera sus manos al bolsillo se meciera sus manos en el bolsillo sacaba un billete de diez dólares y lo puso en su sombrero y le dijo al policía que estaba de cargo aquí está la multa de la anciana los diez dólares porque la ley la ley y hay que cumplir y alguien tiene que pagar eso es ok entonces no termino ahí la guardia se para y dice y hay algo más que vamos a hacer voy a multar todo lo que está aquí 50 centavos el policía el resto de los criminales yo también 50 centavos todo el mundo una multa 50 centavos incluyendo el bueno en la tienda 50 centavos por vivir en un lugar donde una ansia tiene que robar pan para no dejar morir a su mierda y no let her grandchildren die he collected 47 dólares y 50 centavos he collected 47 dólares y 50 centavos hermanos en ese tiempo eso era como 400 y pico de dólares a un saludo 400 y pico de dólares ¿no? se los dio a la mujer he gave it to the woman el dueño de la tienda dio su 50 centavos don't want the store he gave it 50 centavos el policía que conectaba dio su 50 centavos the police that was connected the money gave him the 50 cent todos dieron su dinero everybody gave him the money and nobody stood up and gave us an oration y es que esta es la esencia de la gracia de Dios para con nosotros la gracia reconoce nuestra condición paga nuestra deuda it pays our debts para lo que se supone que pagara yo para nuestra deuda la buena cruz del calvaje y después nos da más de lo que nosotros nunca nos podíamos imaginar yo veo que usted pero a mí me ha dado más de lo que yo nunca me puedo imaginar el gran escritor de himno the great writer of skills John Newton John Newton lo llamó amazing grace he called it amazing grace para mi rabia gracia 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 maravillosa gracia maravillosa gracia eso lo llamó that's what he called amazing grace que me miró me un pecador a sin que extendió su mano para que yo pueda estar aquí glorificando su amor por eso y por mucho más yo te agradezco mucho más Dios siempre que always siempre 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 always se merece lo mejor the best de nuestras vidas para hablar Dios siempre que always se merece ser el mejor the best acerca de Dios dale lo mejor y dejas que cumpla tu propósito es tu vida Dios te bendiga gracias Dios te bendiga gracias 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 amado gracias gracias señor que llegó Dios mío a tiempo no tenemos con qué pagarlo odio de la gloria pero solamente con un corazón con grito venimos ante ti glorificándote dándote gloria a la majestad bendición de este lugar Dios mío que te mereces en nuestra vida miren esta obra para los que nos ven a través de las redes miren lo que dice Dios mío en ese momento de decisión quizás como estuvo esa ansia porque en este día los niños puedan ver escuchar tu voz y recibir los ojos de la gloria llegar a su lugar llegar a la posición donde ellos se encuentren todo padre santo y rescatarlos oh señor amado que tú te glorifiques en su vida en su necesidad en su condición y lo que estés viviendo hazte regalos que la voz será sin padre amado o en el nombre de Jesús amén yo le bendiga yo le voy a en esta hora ¿cuál es eso?